Muy buenas noches, nos encontramos en la Casa de la Cultura aquí en Quito. Me encuentro con personas que han sido parte de esta revolución. Bueno, buenas noches mi amigo. Me encantaría saber en primer lugar, ¿de qué lugar viene usted? Bueno, yo soy de la provincia de Chimorazo, de una comunidad de Santo Domingo, Uxapamba, pero radico en la provincia de Santa Elena, en Cantón La Libertad. Hemos venido a sumar esta lucha del paro nacional, no solo los indígenas, todos a nivel de Ecuador. Somos gente ecuatoriana, el serrano, el costeño, el indio, el cholo. Somos uno porque somos hijos de Dios. Hemos venido a luchar porque no nos gustó o no nos favorece el artículo 883 que ha tomado el señor presidente, ha decretado eso. Nos afecta mucho a nuestra clase baja, a la sociedad, a la humanidad. No es que solo sube el combustible, también sube la alimentación, sube la prenda y vestir, sube la alimentación de los niños, sube el estudio, todo se va para arriba, se explosiona esto. Y eso no estamos de acuerdo. Queremos que por este medio, gracias por hacer esta entrevista, queremos que el señor Moreno tenga el favor, la dignidad de revocar el artículo 883. Y eso sería todo lo que nosotros pedimos, no pedimos nada más. Bueno, nos encontramos en la Casa de la Cultura y como vemos estamos rodeados de policías, estamos cercados prácticamente. ¿Qué tan seguro es este lugar para esta noche? Bueno, estoy aquí desde la mañana. Este está rodeado de policías y militares. Y según nos ha dicho en un informe que van a venir a hacer una riquiza, si es que nosotros tenemos armas de culto pulsante, tenemos bombas, tenemos... Nosotros no tenemos eso, nosotros somos gente de paz, gente de lucha, siempre el indígena, el pueblo arco ecuatoriano, los mestizos hemos decretado, hemos caracterizado gente de lucha, gente pasiva, jamás hemos sido nosotros gente agresiva. Nuestras manos son manos trabajadoras, manos luchadoras, manos que nunca hemos hecho ninguna cosa de crimen, nada por estilo. Y esto es un lugar que ha decretado el mismo gobierno, ha decretado el ministro de gobierno que es un centro de acopio, un centro de paz. Y creemos que respete lo que ha dicho, esperemos que respete eso porque aquí hay gente, ancianos, hay mujeres, hay niños y estamos muchas personas. Y necesitamos que la constitución del Ecuador y los derechos humanos nos respalde esto porque eso dijo en medio de las comunicaciones canales nacionales que casa de la cultura es decretado casa de paz. Así que esperamos eso. Si es que ellos entran a la fuerza, quieren hacer alguna cosa por estilo de atacarnos, no tenemos salida. Seríamos rehenes o seríamos prensa fácil para que nos maten. ¿Usted cree que con excusa de hacer una requisa, quieran aprovecharse de eso y llevarnos presos prácticamente a todos, prácticamente no hay confianza en lo que es la Policía Nacional? Exactamente, no hay confianza en la Policía Nacional. Creemos, pero nos amparamos en la ley que nos puso que es casa de paz y nos amparamos en los derechos humanos. Que esperemos que no nos haga. Si nos hace esto, seremos aquí unas 500 personas o mil personas, pero afuera tenemos nuestros compañeros, nuestros compatriotas que no van a quedar ahí. Esto va a extenderse a mayores cosas. Por el bienestar del Ecuador, por el bienestar de todos. Por favor, señores policías, no hay creibilidad en ustedes porque ustedes nos atacaron a nosotros. Usted nos ha matado a nuestra gente, usted ha matado a nuestras mujeres, ustedes tienen madre y familia, usted ha matado a niños y ustedes deben respetar. Yo delante conversaba con alguien y me dijo, los policías están atacando así, los militares no están matando. Así que por favor, señores policías, si van a adentrar, requisar, revise lo que quieran. Nosotros no tenemos aquí nada, solo que tenemos es nuestra fuerza, nuestra mano y nuestra voz y la fe que Dios está con nosotros y quien contra nosotros. Perfecto, en el caso de que hubiera un abuso de parte de la policía, ¿existe algún plan de contingencia? No tenemos plan de contingencia acá, aquí esto es cerrado, pero tenemos a los delegados, a los dirigentes que están en la parte de afuera, que ellos pueden hacer gestiones, ellos pueden declarar que fue un abuso. Un abuso, aparte de ser abuso, nos atacaron, no sé qué era pasar, pero no vamos a quedar ahí. El Estado, el señor Moreno y los señores policías de alto mando tendrán que llegar a la Contraloría General y responsabilizar de las personas que estén muertos o heridos lo que pasen aquí. Sí, vimos que los medios de comunicación también dan las noticias de una manera diferente a lo que se vive en la realidad. ¿Qué es lo que podría decirle al pueblo? ¿Cómo es lo que se está viviendo en este momento aquí en la Casa de la Cultura y en los distintos centros de acopio? Mira, yo voy a hablar de esto y después lo paso a mi compañera. Lo que estamos viviendo aquí realmente en la Casa de la Cultura, el Parque de los Arbolitos, en todo lo que es Quito, es tremendamente muy triste, muy lamentable. La red, las canales nacionales como Teleamazon, Ecoavisa, TDC, todos estos canales no están transmitiendo, diciendo la verdad. Aquí hay muertos más de 200 muertos, hay más de 450 heridos, hay más de 150 desaparecidos, hay como 50 niños desaparecidos. Esto es lamentable, esto no está indifundiendo. Señor Moreno, usted está haciendo una masacre al Ecuador, no a los indígenas, discúlpeme, no a los indígenas, a todo el Ecuador. Y por eso todo Ecuador ha puesto la bandera, hemos puesto la cintanera que estamos de luto. No es solamente lo que pasa en las noticias que no pasa nada. Señor Moreno, no mienta, usted no ha hecho conversaciones con nadie, usted no está hablando la verdad, discúlpeme. Yo digo con nombre y apellido, mi nombre es Segundo Cujilema Tuavanda. Y yo lo confronto porque no soy dirigente de ninguna parte política, ni tampoco soy dirigente de ninguna parte. Soy un ciudadano que estoy indignado al ver un presidente que de esa manera usted se ha metido con el pueblo. No solo con el pueblo, usted se metió con Dios cuando dijo a Dios, Dios es un desgraciado. Y por eso usted es un desgraciado y usted va a pagar las consecuencias que fue contra Dios. Así como en Venezuela Hugo Chávez se metió con Dios, dijo, maldigo al Dios Israel desde mi extraña y murió con cáncer en la extraña. Y mira qué pasó en Venezuela. Así mismo Moreno, te metiste con Dios y te metiste con el pueblo ecuatoriano. No con los indígenas, con mi patria sagrada, con mis tres colores. Así que Moreno, retracta y arrepiéntete. Has matado muchas víctimas, han muerto mujeres con balas, destrozado la cara. Yo he visto, tengo imágenes, niños que están con balas, con perdigones. Por favor, no sé qué es lo que usted quiere, no sé dónde quiere. Que la orarquía, el poder, eso te quiere llevarte a matar a millones de ecuatorianos. Y no estamos solo los indígenas, discúlpame. Aquí estamos gente de diferentes lugares, de Guayaquil, de la costa. Y me alegro que tengo, por medio de mi red social, me dijeron que gente montuvia están llegando para Quito en sus caballos a respaldar porque nos sentimos indignados. Y eso quiero decirle públicamente. Señor Moreno, no te metiste con nosotros. Te metiste con Dios y te metiste con la patria, que es Ecuador, una nación amada. Perfecto. Una última pregunta a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué les podría decir? Que traigan donaciones, comida, o qué es lo que les hace falta en este momento para poder encontrar, para estar mejor, ¿no? Bueno, agradecemos a toda la familia ecuatoriana. Agradecemos a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Han traído donaciones. Estamos abastecidos de donaciones. Si es necesario que traigan más, pero necesitamos compañeros ecuatorianos y compañeras ecuatorianas, jóvenes luchadores. Necesitamos que ustedes salgan a la calle, salgan a protestar, porque nosotros estamos peleando aquí por derechos que nos pertenecen. Por favor, las donaciones pueden llegar, pero necesitamos que todo Ecuador, en diferentes lugares, salgan a protestar y salgan a la calle. Yo me alegro cuando en Guayaquil ya no adentro lo que es legumbre. Ahora voy a, vamos a ver. Quiero decir esto también, señor Jaime Nebón. Usted nos ofendió a nosotros. Yo soy un indígena. Por mi sangre corre sangre indígena. Pero también debo a la costa, a la península donde yo estudié, donde me preparé. Usted nos insultó. Y usted también come lo que es la legumbre. Usted no puede hacer eso. Y muy tarde te retractaste diciendo que los indios no tienen la culpa. Los indígenas no tienen la culpa. Eso se equivocó. Guayaquil. Hay más del 50% de los indígenas que viven en Guayaquil. Y yo necesito que en Guayaquil, en la península, en todo lugar, salgan a hacer protestas en la calle. Así que, con esto digo, si las donaciones vienen, sería muy bueno que traigan comida, víveres, ropas. Hay gente que está ocho días, no tiene ropa que poner. Han venido del campo, ellos necesitan ropa. Pero algo que puedo decir de todo mi corazón. Por favor, señores donantes, señores ecuatorianos, señores ecuatorianos. No nos traiga ropa que no nos sirve, por favor. Porque tenemos un pilo de ropa que no nos sirve. Tan roto, tan dañado. Eso, por favor, no nos podemos hacer. Una donación, hágalo de corazón. Haga algo que nos van a beneficiar a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros acá. Así que, por favor, las donaciones que van llegando de diferentes lugares, bienvenido, lo vamos a recibir. Pero sobre todas las cosas, queremos que salgan a la calle a protestar, a defender nuestro derecho. Porque nuestro derecho nos merecemos, porque todos somos Ecuador. Perfecto, muchas gracias por sus palabras. Ahora le damos paso a mi estimada señora. Por favor, si quiere dirigirse a la cámara, decir algo. Es el momento. Buenas noches. Yo soy quiteña. Pero mis padres son del Chimborazo. De la provincia de Palmira. Ellos pertenecen al cantón Atápol el Carmen. Miren, nosotros vivimos aquí 40 años. Pero somos indígenas. Salimos ayer a la lucha, hoy día igual venimos. En el primer ataque que tuvimos ayer, nos tiraron bombas, sufrimos y todo pasó. Se les acabó las municiones a los policías. Nos dejaron subir a la asamblea. Estuvimos así, con las manos en alto. Que no teníamos nada. Nada teníamos. Estaban alzadas las manos. Incluso les dimos de comer a los policías, a los militares. Les dimos de comer ayer. Les dimos de comer. Cuando llegaron los helicópteros, se llenaron de bombas y no se dieron cuenta. Y los policías vieron que había mujeres cargadas, niños. Había señores de la tercera edad. Estábamos almorzando. Cuando ya vimos, ellos se pusieron sus mascarillas y empezaron a dispararnos bombas. Cosa que la gente ahí, ayer hubo muertos arriba. Hubo muertos. Igual hoy día. No es como dice el señor presidente. Esto pertenece a la Tiquín. Esto es la guerrilla. Esto no es la guerrilla. Esto es el pueblo que está cansado. Y el pueblo estamos unidos. Todo Ecuador. No es la Tiquín. No es guerrilla. Yo soy una quiteña. Yo uso pantalón. Pero hoy día me puse este anaco para representar a mi gente. Este es mi anaco. Bien debajo vine con mi licra. Pero soy quiteña. Pero tengo mi sangre indígena de mis padres, de mis abuelos. Por eso estoy aquí. Lenin, ya no mates más gente. Ya no mates más niños. Ya no mates más personas ancianas. Somos el pueblo el que está luchando. No la guerrilla. No los latiquín. Somos el pueblo que estamos cansados de ti. Y afuera Lenin. Estamos cansados. Perfecto. Esas han sido palabras de nuestros compañeros en esta noche fría aquí en la Casa de la Cultura. Ahora ustedes han visto todo. Han escuchado las palabras de las personas que lo están viviendo en carne propia. Juzguen y miren con sus propios ojos. Quiero decirme un tema de palabras. Quiero decirme un tema de palabras. Compañeros. Esta es la bandera ecuatoriana. Donde juré en la escuela cuando yo estudié. Donde juré en el colegio. Y donde amo esta bandera ecuatoriana. Somos ecuatorianos. Somos indígenas. Somos pueblos trabajadores. Señor presidente. Con lágrimas y mis ojos te digo. A todos lo escuchan en este medio o este video que vean. Por favor. Compártanlo. Compártanlo. Compártanlo para que lleguen. De la gente indígena Lenin come. De la gente. De nuestros abuelos. De nuestros tíos. Que están allá en el campo. Sembrando papas. Sembrando zanahorias. Cosechando la cebada. Cosechando la quinoa. Cosechando la quinoa. Para que vengas y digas. Ve. Salió la leche de quinoa. Salió las galletitas de la quinoa. Allá en nuestro pueblo. En nuestras tierras están trabajando. Y otros están muriendo acá. Por ti Lenin. Y alárgate. Señor Lely Moreno. Te digo de todo mi corazón. Que ella no es presidente de la república. Es un asesino. Es un asesino. Juraste quizás tus hijos. Tu mujer. Juraron la bandera. Te metiste con el pueblo. Una vez más te digo. Arrepiéntete. Y seas caballero. Si tienes dignidad. Renuncia al país. Y si no tienes dignidad. Arrepiéntete. Porque te metiste con Dios. Y te metiste con todos los ecuatorianos. Muchas gracias señoras y señores. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias ecuatorianos.